Música Señor Ex Presidente de la República Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Señores Ministros de Estado Señor Intendente Interino de Montevideo Autoridades Nacionales Señores Presidentes y Representantes de las Gremiales Amigas Integrantes de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Señores Legisladores Señor Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca Señores Embajadores Señores Presidentes de Gremiaciones Rurales Señores Presidentes de Cámaras Empresariales Señores Presidentes de Gremiales de la Asociación Rural del Uruguay Señores Expositores Señores socios de la Asociación Rural del Uruguay Señores funcionarios y jóvenes de la Asociación Rural del Uruguay Señores productores Señores trabajadores rurales Señores comunicadores de la prensa en general Señoras y señores Este año se cumplen 200 años del reglamento de tierra dictado por el general José Artigas desde su campamento en purificación La Asociación Rural de la Asociación Rural de la Asociación Rural de la Asociación Rural del Uruguay La Gremial Agropecuaria más antigua del país Cumplirá 144 años Fecha que marcó un mojón en el desarrollo de la agropecuaria moderna Ya que se crearon los primeros instrumentos institucionales Que hicieron posible el desarrollo y la inversión productiva en el medio rural 144 años impulsando ideas y propuestas consistentes Colaborando en la construcción de las más amplias políticas agropecuarias con las que ha contado el país Casi un siglo y medio de activa y comprometida vida Con el desarrollo agropecuario y el quehacer nacional Liderando los procesos de cambio más trascendentes En materia de innovación productiva Siempre con la mirada puesta en el progreso del país y de sus habitantes Quiero antes que nada felicitar a todos los funcionarios colaboradores de la Asociación Rural Que son en definitiva los responsables del éxito y la superación constante de esta muestra A lo largo del tiempo A los trabajadores de cada una de las cabañas que tienen a su cargo Nada más ni nada menos que el cuidado de los máximos exponentes en materia genética Como los que vamos a ver en la pista Y precisamente es a través de ellos que hago llegar Nuestro más fraterno saludo a todos Los trabajadores y familias rurales de nuestro interior profundo Y también se han convertido en el desarrollo de la agropecuaria nacional A poco de fundada la Asociación Rural Luego de promover los primeros instrumentos indispensables Para que fuera posible la actividad agropecuaria en el medio rural Como decíamos recién Se crearon los registros genealógicos Como ese primer instrumento al servicio del progreso genético El primer objetivo fue el de lograr un cruzamiento ordenado En lo que era la mestización del ganado criollo Y desde entonces el desarrollo genético no ha parado de avanzar de manera continua Con mayor o menor velocidad Siempre dependiendo de los métodos técnicos al alcance del hombre Hasta los tiempos en que vivimos Tiempos en que la experiencia y el buen criterio de selección Del hombre de campo Se apoyan en un cúmulo de herramientas tecnológicas objetivas Creadas y monitoreadas Por técnicos especializados de nuestras instituciones líderes en conocimiento científico Haciendo en definitiva más predecible el desempeño productivo De la progenie De cada ejemplar Acelerando y potenciando de esta manera el progreso genético Son tiempos En que conviven y se apoyan mutuamente Los métodos tradicionales con los métodos modernos Como es el caso de la genómica Y destacamos en ese sentido el trascendente Proyecto de mejora de la competitividad de la ganadería uruguaya Llevado adelante en la central de pruebas De Quillú De la Sociedad de Creadores de Jerez Por un selecto grupo de instituciones Que en un claro ejemplo de integración Público-privada Hará posible Probar Cuáles son los animales más eficientes en conversión de alimento en carne En calidad de las mismas Y luego poder seguir su genealogía Hasta la identificación de los genes y su combinación Que determinan la excelencia Destacamos también La figura del compartimento vino Que se lleva adelante en el sur, en Cerro Colorado El que también participan Varias instituciones públicas, privadas Y que tras un largo esfuerzo Hará posible El ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos Con el impacto económico y social Que eso genera para el sector ovino en nuestro país Y estamos Nada más ni nada menos que Entre El moderno concepto De valor agregado Y cual mide Cuanto hay de innovación Y desarrollo En relación al valor del producto generado Y según Prestigiosos centros de estudio Luego de la informática Es en la ganadería Y también en los granos Donde el país incorpora mayor valor A sus productos Rompiendo de esta manera Un viejo paradigma Así es que hoy podemos concluir Que existe una verdadera fábrica De conocimiento En los procesos productivos Previos a la transformación industrial Que debemos valorar en su justa medida Principalmente Por lo que implica el reconocimiento De nuestros productos en el exterior Con acceso de nuestras carnes A más de un centenar de mercados En un mérito compartido por todas las partes Involucradas Mediante un trabajo Que nace desde el cerno De la cabaña nacional A través de más de un siglo y medio De selección genética Sumado como decíamos hoy A los aportes de la academia A la investigación nacional El trabajo de cada productor Que en definitiva Es el encargado de multiplicar Esa mejora En los rodeos comerciales del país Y todo esto integrado A un sistema de trazabilidad Que hace a la innovación Y que va Desde el campo Al plato del consumidor Aprovechando estos conceptos Abogamos Una vez más Porque los beneficios Agroexportadores De tantos esfuerzos logrados A través del tiempo Lleguen De forma equitativa A todos los actores De la cadena productiva De la carne Desde aquel Arriesgado Exportador Que es el encargado De colocar nuestros productos En el mundo Pasando Por una fuerte y renovada Industria Friorífica Invernadores Hasta llegar Aquel tenaz E incansable Criador Que tiene en sus manos Nada más Ni nada menos Que la máquina De producir terneros Que significan El futuro De nuestras carnes Y ya en ese sentido Nos queda camino Por recorrer Un camino Que dentro De las reglas Del libre mercado De la libre competencia Y al cual el Estado Debe velar Por preservar Nos permita centrarnos En un enfoque De largo plazo Trabajando en sintonía Cultivando confianza Entre las partes Y de esa forma Poder poner La mirada En el horizonte Procurando dejar de lado El país Del corto plazo Luego Luego de un ciclo De crecimiento económico Sostenido Que se desarrolló Dentro de un contexto Externo e interno Favorable para la inversión Productiva Caracterizado Por una elevada Liquidez internacional Por precios atractivos Para nuestros productos Agropecuarios Hoy nos encontramos Frente a un escenario Desafiante Las pronunciadas bajas En los precios internacionales De granos y lácteos Son quizá Solo un ejemplo De la compleja realidad Que atraviesan Algunos de Nuestros principales Productos Exportables Con todo el dinamismo Que generan Y esto Traerá aparejado Una caída significativa En los ingresos Del agronegocio nacional En los ingresos Del país En el producto bruto Nacional Y por lo tanto En los ingresos También De todos los uruguayos Es así Que nos preocupa El hecho De ceder terreno En nuestra capacidad De competir Sobre todo Pensando en países De perfiles Exportadores Similares al nuestro Y en ese sentido Será vital Mantener en alto Los altos niveles De productividad Alcanzados Hasta el momento Pero debemos De tener claro Que la competitividad Depende De una serie De factores Que deben ser Analizados Desde una visión Integral Y no De forma Separada Somos Contemporáneos De una etapa De la humanidad Cuya capacidad De integrarse Al mundo Ha crecido A la par Del desarrollo De la globalización Y esto ha permitido Un notable incremento En lo que es El comercio Mundial Para beneficio De aquellas economías Exportadoras Particularmente Para las economías Emergentes La inserción Internacional Y el comercio Exterior Juegan un rol Determinante En un país Exportador Como el nuestro En donde Las diferentes Barreras O trabas Para el ingreso De nuestros productos No se traducen En otra cosa Que en un costo Adicional Para la producción Nacional Y para el trabajo De los uruguayos Por eso Es que muchas veces Nos preguntamos ¿Dónde se ubica Nuestro país En el actual Mapa de negocios Del mundo O cuál es Nuestra Estrategia O el camino Elegido Para proyectar Nuestra economía A nivel mundial Hoy nos vemos Condicionados Por un Mercosur Que no funciona Que se agota En sus discusiones Internas Pero debido Principalmente A que se le ha impuesto Una orientación Que para nada Cumple con los principales Objetivos Que le dieron origen Por lo que Los acuerdos De preferencia Comercial Logrados Desde su creación Son de muy Escasa relevancia Si consideramos El comercio Intrabloque Y sumamos Además Los acuerdos Del Mercosur Con otras economías Vamos a ver Que esos mercados Representan Menos del 10% Del comercio mundial Y mientras tanto Nuestro país Paga costos Crecientes En materia Arancelaria Por colocar Sus productos En los mercados Compradores Una cifra Que según datos De la Cancillería Asciende A unos 660 millones De dólares Por año Solo en carne Según datos De la Cámara De la Industria Friorífica Ese monto Asciende A más De 200 millones De dólares Por año Lo cual Significa Aproximadamente Un 17% Del valor Total De la carne Que exportamos Mientras vemos Que un competidor Directo Como Australia Tiene firmado Un acuerdo De preferencia Comercial Con el centro De la demanda Mundial De alimentos Como es China Lo cual Mejorará Sustancialmente La colocación De sus productos En ese destino Y la falta De acuerdos Comerciales Auspiciosos No tengan duda Que tendrá Sus efectos Más marcados En aquellos rubros Cuyos productos Han sufrido Una baja sustancial De su valor En los mercados Internacionales Esperamos Un fortalecimiento De nuestra política Exterior Que conduzca Un reposicionamiento Estratégico De nuestra inserción Internacional De manera urgente Procurando Lo que decíamos Hoy No quedar fuera De los grandes Flujos comerciales Del mundo Un tema En el cual Venimos Rezagados Reconocemos En esta Cancillería Una nueva Estrategia De proyección Al mundo Pero para ello Nuestro país No puede Ni debe Dejar jamás Su silla vacía Toda vez Que se negocien Nuevos tratados Internacionales Como lamentablemente Sucedió Al negarnos A participar De las negociaciones Del acuerdo En comercio De servicios Si pretendemos Si pretendemos Integrarnos a un mundo Que avanza a otra velocidad Bastante diferente a la nuestra Será vital Reafirmar nuestra presencia En todos aquellos Ámbitos de decisión mundial Donde históricamente Hemos sabido ser respetados A partir de la seriedad De la ponderación De nuestros planteos Hace 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 exactamente Un año Alertábamos Sobre los altos Costos de producción Y su incidencia Negativa En la capacidad De competir De nuestro país Sobre todo Frente a un escenario De fuerte caída De los precios Internacionales Como ya se había Comenzado a gestar Así es que De no adecuar De manera urgente Los costos internos A la realidad Internacional Corremos el riesgo De seguir cediendo Espacios Que en definitiva Serán ocupados Por otros A medida que Los sistemas Son más intensivos En la utilización De insumos Más compleja Es la situación En la cual La baja de precios Con esta actual Estructura de costos Se está dejando Empresas Con los números En rojo Generando Un aumento Del endeudamiento Caída en las exportaciones Como revelan Los datos Presentados De forma periódica Por la Unión de exportadores Del Uruguay Y la posible Y consecuente Disminución De puestos de trabajo Que es algo Que todos queremos evitar En este esquema La rentabilidad De la agricultura Liderada por la plantación De soja Se está viendo Seriamente afectada Reduciendo Su área de siembra Y con ella Ese dinamismo Que este rubro Traslada Al resto De las actividades Agropecuarias Y de la economía Nacional La angustiante Situación De la lechería Nacional No escapa A este escenario Tratándose De una máquina Que no se puede Detener Haciendo frente A los ordeñes De cada día Y valoramos En ese sentido Del esfuerzo La rapidez De acción Del Ministerio De ganadería De este Ministro De ganadería De forma De paliar Esta coyuntura Decretando En su momento Lo que fue La emergencia Agropecuaria Durante La sequía Otoñal Que también Corrió Para la ganadería Asistiendo A productores De áreas Afectadas En el caso De la lechería Instrumentando Una salida Como es el caso Del fondo De financiamiento De la actividad Lechera Buscando También Salidas Comerciales Que sirvan Al menos De respiro Como fue La concreción De ese conocido Negocio Con Venezuela Pero Está claro Que la lechería Nacional Y el país Necesitan Soluciones De fondo Y no escapa A esta realidad El sector Arrocero Productivamente Capaz De competir En cualquier Mercado Gracias A su rendimiento Récord Mundial De calidad Superior Pero Condicionado Año Tras Año En su Viabilidad Económica Y esto Reafirma Que el concepto De que En todo Negocio La productividad Debe verse Traducida En una Mayor Rentabilidad Porque De lo contrario No es Sostenible En el Tiempo También La implementación Que sabemos Que se está Promoviendo Con mucha Fuerza Desde el Ministerio De Ganadería En una Herramienta Clave Como el Riego La cual Sin duda Apoyamos Porque nos Permitiría Dar un Salto Cualitativo En materia De productividad Tenemos Que trabajar Para que No quede Sujeta A los Altos Costos Operativos De nuestro País Y Enfocarnos En la Exportación No Debe No debe Permitir Que ignoremos También La realidad Del sector Granjero Desde siempre Condicionado Por el Mercado Interno Donde Los altos Costos De producción Sumado También A dificultades De acceso A la Tecnología Han Determinado En los Últimos Años Una Desaparición Importante De pequeños Y muy Pequeños Productores Y así Es Que Tras Identificar Esta Necesidad La Asociación Rural Generó Una Exposición En el Montevideo Rural Específicamente Destinada A la Transferencia Tecnológica Con el Objetivo De brindar Soluciones Productivas A pequeños Productores Como es El caso De la Expo Merilla Mientras El precio Del petróleo A nivel Mundial Baja Sustancialmente En Nuestro País Sube El precio Del Gasoil Y Sube El precio De las Naftas Será Impostergable Permitir A la Producción Acceder A combustibles A precios Competitivos Internacionalmente Y en ese Sentido Nos preguntamos Hasta Cuando Seguirá Vigente El subsidio Cruzado Al Fidelcomiso Del Transporte Urbano De Pasajeros Por el Cual El aparato Productivo Nacional Transfiere De más De más De 130 Millones De dólares Por año Que están Cargados En el Precio Del gasoil Cada vez Que se Enciende Un tractor Una cosechadora O se Trasladan Los productos Por las Rusas Nacionales A lo largo Y ancho Del país Hasta Llegar A los Puertos Y hay Una cosa Y hay Una cosa Que es Clara Y es Que para Bajar El costo País Será Impostergable Mejorar La eficiencia Del Estado Y la calidad Del gasto Público De forma Que esas Ineficiencias Dejen De ser Trasladadas Al sector Privado Y a la Producción Nacional Se trata De la Misma Eficiencia Y productividad Que tantas Veces Se le ha Exigido Al campo Y a la Que el Campo Ha demostrado Tener Capacidad De respuesta Cuando tuvo El contexto Y las Condiciones Adecuadas Para invertir Para arriesgar Generando Las Formidables Transformaciones Productivas Que vemos A diario Esa Misma Eficiencia Y capacidad De gestión Que se le Exige Al aparato Productivo Nacional Como arma Para mitigar Los impactos Negativos Frente a un Escenario Desafiante Se la Exigimos De forma Terminante A todas Las áreas Del Estado A las Empresas Estatales De carácter Monopólico Que en definitiva Son las Responsables De gestionar El dinero Que es El producto Del trabajo Y del esfuerzo De todos Los uruguayos Si el costo País Si el costo País Afecta La competitividad También lo hace El tipo De cambio Dejando en claro Que no es La única Variable Que hace A la competitividad Pero que en un País exportador Como el nuestro Y por lo tanto Dependiente De los mercados Internacionales Es vital El hecho De no quedar Desalineado De la evolución De las monedas De nuestros Competidores De nuestros Socios Comerciales Todo indica Que las presiones De un dólar fuerte A nivel mundial Continuarán Estando presentes Por lo que Será crucial A compasar Este camino De modo De no seguir Generando Transferencias Desde los sectores Transables Hacia el resto De la economía En ese Impuesto Encubierto Que paga La producción Nacional Y más Y sobre todo Pensando En un escenario En que los precios Internacionales No serán Un sostén Luego de crecer Diez años A una tasa Promedio De 5,3% Hoy tenemos Un déficit fiscal Del 3,5% Del Producto Bruto Interno En ese sentido Y ante esta nueva Realidad Está claro Que en los próximos Años El gobierno Deberá De actuar Con prudencia Con responsabilidad Fiscal De forma De no deprimir La inversión Productiva Y por lo tanto Apostar A mantener Los puestos De trabajo Vivimos En un país Cuya población No resiste Más carga Impositiva Ni nuevos Impuestos Ni un incremento De los ya existentes Ni a nivel Nacional Ni a nivel Departamental Y no puede ser Y no puede ser Y no puede ser Y no puede ser Que cada vez Que a alguien Se le ocurre Que quiere Más recursos Se apele Al bolsillo De la gente Sin medir Ningún tipo De retorno Por eso Por eso Por eso Lamentamos Que en la ley De presupuesto Presentada por el Ejecutivo Para su Aprobación O a estudio Del parlamento Se plantea Otro incremento Impositivo Para la producción Nacional En los últimos 12 años Los aportes Del campo Por concepto De impuestos Incrementaron En un 300% Y solo en los últimos 6 años Se multiplicaron A casi el doble Y lo hicieron De la peor forma Que fue grabando Un medio de producción Como es la tierra En materia tributaria Seremos reiterativos Y no dejaremos De repetir Con énfasis Sobre la inconveniencia De los impuestos A los bienes De producción No dejaremos De reiterar Con convicción Sobre la improcedencia De la acumulación De los impuestos ciegos Al factor tierra Que no se asocian Con la renta De las empresas Como era el espíritu De la reforma tributaria Del año 2007 Y esa acumulación De impuestos ciegos A un medio de producción En el pasado No tan lejano Han estado ligados A los periodos De mayor estancamiento Del campo Simplemente Por el hecho De tratarse De un formidable Desestímulo Para la inversión Y hoy Las circunstancias De varios rubros En problemas Nos dan la razón Como lamentablemente Queda demostrado Al cierre De este ejercicio Agrícola En la que Varias empresas Más que nada Debido a factores Que no se pueden Controlar Como es Una sequía O el derrumbe De los mercados Esas empresas Se verán Obrigadas A pagar tributos Aún cuando Sus números Estén en rojo Deprimiendo La inversión En el interior Del país Y en muchos casos Debiendo Descapitalizarse De parte De su unidad Productiva Para pagar Como es sabido Como es sabido Tenemos un rezago Importante En materia De infraestructura Vial Con carreteras Y caminos Secundarios El muy mal estado Que no solo Hacen más riesgosa La circulación Vehicular Sino que también Dificultan El acceso A las necesidades Básicas De ciudadanos En los distintos Puntos del país En lo que refiere A la producción Está claro Que toda Ineficiencia De nuestro sistema Logístico Que termina Por encarecer El transporte De los productos Las termina pagando En última instancia El productor Por no tener Esa capacidad De trasladar Hacia atrás El costo Durante Estos años De crecimiento Liderados En gran medida Por la inversión Y el desarrollo Del agronegocio Nacional La producción Que circuló Por las carreteras Y caminos Se multiplicó Por tres Para bien Del país Y de los uruguayos Pero sin embargo Vemos que el porcentaje Del producto Bruto interno Destinado al mantenimiento Vial No acompasó Ese crecimiento Disminuyendo Disminuyendo A casi la mitad En términos Porcentuales Sabemos que La infraestructura Soy un tema Prioritario En la agenda De este gobierno Y apoyamos La propuesta De introducir Mecanismos Que procuran Captar Fondos privados Por fuera Del presupuesto Nacional Como es el caso A través De la puesta En marcha De los proyectos De participación Público-privada De forma De revertir Esta situación De manera urgente En la que llevamos Mucho tiempo perdido La inseguridad Es hoy Un problema Nacional Y el incremento De la tasa De delitos En el medio rural Es algo Que seguimos Con honda Preocupación Se trata De un flagelo Que debemos cortar De raíz Y el primer paso Para combatir El delito Obliga A dignificar La tarea Y las condiciones De vida De la familia Policial Sobre todo Y lamentablemente Frente a un crimen Cada vez Más organizado Simultáneamente Se necesitan Normas Con penas Mayores Pero también Se necesita La decisión Y la voluntad Política Para aprobarlas El abigeato Se ha constituido En una de las Peores plagas Para la producción Agropecuaria Y que conste Que son Los productores Pequeños De escala familiar Quienes se sienten Más vulnerados Frente a esta Compleja realidad Sin ir más lejos Hace unas semanas Asistimos Al lanzamiento De la safra Ovina En el departamento De Maldonado Sin ir más lejos El abigeato Es una restricción Y es una limitante No productiva Para rubros Con enorme potencial De crecimiento En el cual Estamos Haciendo muchos esfuerzos Como hablábamos hoy En el caso Del sector Lo vino Reconocemos La iniciativa Del ministerio Del interior Institucionalizando Las comisiones De seguridad Rural Por departamento Las cuales Integraremos Pero A las cuales Está bien Les vamos A exigir Resultados Concretos Y ojalá Esto sea un avance Con respecto A los logros De la comisión Anterior Que quizá Por ser De alcance Nacional Se diluía En sus resultados Aún a pesar Del esfuerzo De sus integrantes Pero recordemos Que fue En el ámbito De aquella comisión Que se alcanzó El consenso Para presentar Ante el parlamento Una ley Sobre seguridad Rural Que sin embargo Vimos Que sin mucha Explicación Lógica Quedó Detenida Quedó Cajoneada Congelada En el tiempo Así es Que ciframos Nuestras expectativas En que se puedan Alcanzar Resultados Concretos Y que de una vez Por todas Se haga justicia Priorizando El trabajo De los uruguayos Y la producción Nacional Por encima Del delito Y del crimen Organizado Una vez más Hacemos Énfasis Y reivindicamos El compromiso De la producción Con el medio ambiente Como productores Agropecuarios Siempre Apoyaremos Aquellas Políticas Acciones Estrategias Que apunten Al crecimiento Productivo Sostenible Desde todo Punto de vista Económico Social Ambiental Por eso Es que Desde la Asociación Rural Instamos A todos Los productores A cumplir Con la Normativa Vigente Que hace A la Implementación De las buenas Prácticas Agrícolas Que incluyen La correcta Aplicación De diferentes Productos Así como La utilización De tecnologías Que previenen La erosión Como es el caso De la tan Difundida Siembra Directa Reconocemos También Y destacamos La iniciativa Del Ministerio De Ganadería Agricultura Y Pesta A través De sus Dependencias Especializadas Apuntando A lo que Decíamos Hoy A un uso Responsable De los recursos Naturales De los insumos Utilizados En los diferentes Procesos Y en los diferentes Sistemas Productivos De todas Maneras Hay algo Que quiero dejar Claro En el día De hoy De generar Conciencia De que el cuidado Del medio ambiente No es responsabilidad Únicamente De unos pocos Ni depende Exclusivamente De quienes Tienen La responsabilidad Y la vocación De producir Alimentos El cuidado Del medio ambiente Es una tarea De todos los días De todas las horas Y se trata De una responsabilidad Compartida Por todos Los uruguayos Y no hay Desarrollo Sostenible Sin inclusión Social En la base Del agronegocio Está el productor El trabajador Rural La mujer Rural Como soporte De toda familia Por eso Es que nos preocupa Que la gente De nuestro campo Cuente con las mismas Oportunidades De aquellos que viven En los centros Poblados En las ciudades Nos preocupa El acceso A la salud Educación Capacitación Aquello de La construcción De capacidades Las comunicaciones En nuestra campaña En definitiva Nos preocupa Que la sociedad En que vivimos Otorga Igualdad De oportunidades En los puntos De partida Para todos Los ciudadanos Hace algunos meses Quien habla Representación De la asociación Rural Acompañó La celebración Del día De la vivienda Rural Conmemorando Esa gran obra Impulsada Por un ex Presidente De esta gremial Por un visionario Como el doctor Alberto Gallinal Geber Fundador Hace 48 años Del movimiento Fundador Hace 48 años Del movimiento De erradicación De la vivienda Insalubre Rural De MEVIR Cuyo objetivo Principal Ha sido Desde siempre Mejorar De forma Sostenible Las condiciones De vida Del trabajador Rural De su familia Así como De la población Rural En su conjunto Y vimos Con beneplácito Que desde entonces Y con la contribución Económica Fundamental De todos Y cada uno De los productores Agropecuarios Del país Sumado a los aportes Del Estado Al trabajo De sus funcionarios Así como El esfuerzo Comprometido De las familias Involucradas Se construyeron Y entregaron Más de 27.000 Viviendas Otorgando Solución Habitacional A otras tantas Familias Del medio Rural Y acompañando De esta manera El desarrollo De nuestra campaña Por eso es que Hoy Reivindicamos El esfuerzo Y comprometemos Nuestro apoyo Con quienes han tenido Y tienen La responsabilidad De dirigir Esta noble Institución Involucrándose Con los objetivos Soñados E impulsados En su momento Por su fundador La asociación Rural Conjuntamente Con las demás Cámaras Empresariales Cuyos presidentes Tenemos también El honor De tener aquí Está Trabajando De forma Permanente En diferentes Aspectos Para rescatar Los valores Esenciales Que hacen A la sociedad Y al progreso Del país En ese sentido Se le asigna A la educación La notable Trascendencia Que le corresponde El entendido De que la educación En las diferentes Etapas De la vida Es la llave Para el desarrollo Y el activo Más importante Con el que puede Contar Un ser humano Estamos ante Una nueva Administración De gobierno Y es por eso Que albergamos Esperanzas De poder Superar Las actuales Circunstancias Que definen Nuestro sistema Educativo Lo cual Creo que A esta altura Queda claro Que no se soluciona Únicamente Volcando recursos Adicionales Seguimos Inmersos En una Discusión Desordenada Que de seguir Así No hará otra cosa Que agudizar Las diferencias Entre los ciudadanos A partir De las muy distintas Formaciones Capacidades Para insertarse En un mundo Cada vez Más competitivo Más globalizado Más exigente En conocimientos Mantenemos La apuesta A un gran acuerdo Nacional Que cambia rumbos De inmediato Y tendrá que ser Con decidido Liderazgo Con profesionalismo Con profesionalismo Un acuerdo En el que Convocamos a todos Porque nadie Está excluido De esta responsabilidad Pero debemos De tener claro Que ya no hay Más tiempo Para dudas Ni postergaciones Ha llegado La hora Porque las futuras Generaciones De uruguayos No pueden Seguir siendo Rehenes De nuestra Indecisión Y de nuestra Falta De determinación El cierre El cierre De cada edición De la Expo Prado No trasciende En sí mismo Por ser Únicamente El final De una muestra Sino por ser El inicio De renovados Esfuerzos Para encarar Un futuro Lleno de esperanzas Tenemos Un desafío De largo plazo Que va Mucho más allá De lo coyuntural Y es con este Mensaje Y es con este Espíritu Que queremos Bajar El telón De esta Centésimo Décima Exposición Del Prado Tenemos Un futuro De oportunidades Por delante Y dependerá De nosotros Capitalizarlas La clase Media Mundial Seguirá En crecimiento Y por lo tanto La demanda Mundial De proteínas De origen Animal Y vegetal Seguirá En ascenso Y en este sentido Nuestro país Corre Con una gran Ventaja Que es Ese Prestigio Ganado A través De tantos años Como exportador De productos De calidad Reconocida En su más Amplio sentido La producción Agropecuaria Es la que más Efectos Multiplicadores Tiene Sobre las demás Actividades De la economía En donde Cada dólar Que genera El campo Se multiplica Por seis Incrementando Los ingresos Y mejorando La calidad De vida De todos Los uruguayos Nuestra economía Nuestro alimento De cada día Así como El trabajo De todos Los uruguayos Depende Directa O indirectamente Del campo El campo Es sinónimo De innovación De tecnología De conocimiento Aplicado El campo Y sus actividades Conectas Se explican Más del 30% Del Producto Bruto Interno Nacional Casi el 80% De las exportaciones Totales De bienes Generando 245 mil Puestos De trabajo De manera Directa Así es que Reiteramos Una vez más Que cuando Al campo Le va bien Al país Y a todos Los uruguayos Nos va mucho mejor Hoy más que nunca Hoy más que nunca Habrá que trabajar Juntos Apelando Al diálogo Por el buen Entendimiento En paz Y armonía Entre todos Los uruguayos Y será Será en el cumplimiento De estos objetivos Que nuestro país Encontrará siempre En la Asociación Rural Del Uruguay Un aliado Comprometido Desde su misma Fundación Hace ya 144 años Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.